La respuesta desde la luna no cae y el rebote en manos de Charlie Plaza Valerio entrega rápidamente a Menino Cabrera y la ventaja es de 8 para Plaza restando 4-14 del último cuarto Thomas por la derecha está en el perímetro defendido por 2 drible hacia cerca, dos pasos en bandeja el canastazo claro para Tywin Thomas Claro, la red de todo es posible, ese fue un canasto seguro para continuar con el progreso Danilo, presidente Y este hombre está montando un show, eh Por eso es que los indios de San Francisco en la LNGB no lo cambian Todos los años está ahí La tiene Polinis y se cuela y convierte con el canasto que rompe la liga Vuelve rompiendo la liga, te la mereces, el del norte, la energía que nos mueve 23 en el partido para Angel Polinis y así acerca al Sameji de 8 102-94 el marcador Por la derecha Tywin Thomas frente a Gilbert Brown, buen crossover El jumper incómodo tapado por parte de Brown, recupera rápidamente Brito Adelanta ahora Crisela Rosa por el centro, la cruza para Brito desde tierra lejana Y consigue el triple San Bombazo perfecto para José Luis Brito Perfecto tiro de tres, capa perfecto, son los cuidados de tu salud de la clínica de la Unión Médica La excelencia al alcance de todos, este es un perfecto tiro de tres Para un mejor país pero para todos, llegó Acerca de 5 al Sameji Minino con la respuesta desde la luna Y consigue el triple San Bombazo perfecto para Minino Cabrera Perfecto tiro de tres, capa perfecto, son los cuidados de tu salud de la clínica de la Unión Médica La excelencia al alcance de todos, este es un perfecto tiro de tres Para un mejor país pero para todos, llegó papá Tavares se cuela y convierte y además la falta Dani Tavares está encendido desde la banca, lleva 10 en el partido Va a la línea por uno más Richie Bueno, pobre defensa, lo indica así el marcador 105-99, ahora 100-105, ganando el Plaza No ha habido defensa de ninguno de los dos conjuntos No hay dudas que ya dos equipos diametralmente expuestos Plaza ya clasificado y Sameji eliminado Es lo más probable que eso sucediera Dos cuarenta y tres, completarán ese tiempo reglamentario La tiene Olivero por línea de fondo a la punta con Santana Santana entra a la llave, la saca para Minino Amaga, se cuela, dos pasos, se eleva y falla Pero ahora el rebote ofensivo Y el canastazo para Charly Rodríguez Lo viste, ese fue claro Claro, la regla de todo es posible Ese fue un canasto seguro para continuar con el progreso Danilo Presidente Primero del último cuarto para Charly Lleva 26 en el partido Polnis falla debajo del palo El balón disputado sale por el lateral Se queda en posesión del Sameji Dos diecisiete Completa en el último cuarto Y además Plaza le ganó los primeros dos también Al combinado del Sameji El primero noventa y seis por noventa y uno Y el segundo ciento cuatro por noventa y cinco Y en realidad ganarlo también Arriba de siete Giro de frente al aro no cae El rebote manos es Super Charly Charly rápidamente entrega A José Olivero Quien la va a calmar frente a la defensa De Lenín Sosa Lentamente Olivero marca la jugada Pasando dos minutos exactos De este último cuarto de acción Minino recibe otra vez Desde la luna Y consigue el triple San bombazo Perfecto para Minino Cabrera Perfecto estilo de tres Perfecto Solo cuidado de tu salud De tu salud De la clínica y de la excelencia Del alcance de todos Es un perfecto estilo de tres Por un buen país Pero a todos Llegó Falla Minino El rebote manos de Brito Pero pienso que el último Ya le puso el suspiro al bizcocho Y la mermelada al helado Sellado el partido A favor de Plaza Valerio Y aquí falla Debajo del palo Teodoro Romero Del otro lado Minino va a seguir tirando Aquí se cuela Incómodo Oh Consigue la canasta Y además la falta En tiempo de basura Minino Cabrera Y va la línea Por uno más Richard Hernández Canastro caro Las redes de todo es posible Ese bócalo está seguro Para continuar con el progreso Danilo Presidente Mira nos sentimos Regocijados Con la victoria de Conérico El pasado lunes Con la presencia De Orlando Antigua Y de Eloy Vargas Camacho Un jugador Nativo de Moca Pero hecho aquí En el baloncesto de Santiago Y no hay duda Que la presencia de Calipari Nos da Un background Interesante A nivel internacional Porque cuando se habla de él Hay que hablar de República Dominicana Porque fue el hombre Que nos dio la medalla de bronce Claro que sí En el preolímpico De Mar del Plata Argentina Y con muchas posibilidades De dirigir el centro básquet Del 18 al 23 de junio Todavía la sede Por determinarse Porque Puerto Rico Donde está Carlos Beltrán Que es dominicano No ha podido encontrar Un pueblo Que se la sede Y podría haber sorpresa Ahí está Menino Sale Con una gran actuación Y entra entonces Joerson Dubercier Es una rotación larga De Plaza Y es un candidato A avanzar a la final Este año Se va Con 20 del partido También sale del encuentro Angel Polinis Por faltas personales Se montó en la guagua Y terminó con 23 Su jornada Aquí Marcel Girón Irá a la línea de libres Otra vez No comenta falta Vota por Danilo Veda de los cambios El cambio seguro Danilo Presidente En Santiago Supermercado Que más barato Vende La llave Visita Los en Plaza Domi Mora El empujo Primero Ahora también Supermercado La llave Dos En los jardines Metropolitano Avenida Metropolitana Esquina Salvador Valverde Disfruta De torero Valoceto Superior Santiago Con tu nueva Sangría Gitano Ahora con Nueva onda Para que disfrute De su exquisita Calidad Sangría Gitano Con mejor sabor Y agradable Frescura La prueba Hoy mismo Marcel Falla su primer lance Ya todo decidido Y vino De atrás Como dice Los norteamericanos Comey from behind De 24 Martín Así mismo Y vino detrás El conjunto del Plaza Un equipo que tiene Un arsenal ofensivo Ese con José Olivero Sandoval jugó poco Pero cuando Tyron Thomas Se calienta Es difícil de detener De 24 Este partido En la nevera Una gran repuntada Enorme La remontada Por parte de Plaza Valerio Y aquí la pierden Y se la lleva Toribio Bueno Ese es Armando Hidalgo Que recibe falta personal Ya hay colectivas No, todavía no En contra Del Plaza Valerio Así que va a haber Un saque lateral Para Elsa Meji Restando Un minuto exacto 113% Y ya este tiene sueño ¿Eh? No es Rey de Giro Girón El padre de De Barcelona Y Ómedes Girón Que es de los pocos jugadores Que se le ha retirado Su número El 5 Así es Está el 14 De Mauricio Espinal Y está el 6 De Alejandrito Aria Y el 13 De José Cava Martínez Es la luna No toque el aro Sale por el fondo Y se va a caer En posesión de Plaza Valerio Rezando 55 segundos De juego Han vaciado las bancas Los dirigentes También hay un desfile En las gradas Los fanáticos saliendo De la arena Por la izquierda Recibe una falta Fortísima Ahora en el aire Percio Jiménez Y va a la línea Por dos No comenta falta Vota por Danilo El verdadero cambio El cambio seguro Danilo presidente En el caso De Girón ¿Cómo sería retirado? ¿Por Saméji o por lo nuevo? No, no Él hubo con Saméji Con EJUJ Con Cúmpe Con Saméji Ahí en Saméji Está retirado su número Él Sin duda Es un símbolo Del balonceto de Santiago Y del país Ha jugado ahora Maxi Balonceto Ha representado el país En varias partes Cuando vaya el primer lance El jugador Del Fernando Plaza Valerio Percio Jiménez Viendo a ver El dirigente José Boyón Domínguez Para los próximos años Él está asistido Por Juan Matos Boyón Y hace una buena dupla Ahí está nada más Oscar Calim Y ese externo asistente Del conjunto del Plaza Sosa El jumper De frente al aro En flotadora Lo consigue Y ese rompe la liga Canasto Boyón Rompiendo la liga Te la mereces El del norte La energía que no se mueve Como diría el francés Tony Parker Le minut de garbache Los minutos de basura Y ahora lo consigue Otra vez Percio Jiménez Con el canasto claro La red de todo es posible Fue un canasto seguro Para continuar con el progreso Danilo Presidente 26 segundos restan Del último cuarto Y aquí Lenín Sosa Cometió el double dream ball Cargó el balón No estuvo claro Y pertenece a Plaza Valerio Para los sextos Rompiendo la liga Te la merece El próximo martes Se le preocupe Sameji Pueblo Nuevo Simplemente impresionante Ese partido Del lado de Plaza Valerio Aquí la pierden De todas formas Se queda en posesión Del Sameji Caían Reiteramos 11-24 A mediados del segundo cuarto Y aquí están ganando De 14 La tienen por la derecha Ahora el Sameji El amague Y el tapeo en el cielo En contra de Charlie Vidal Por parte De Joan Durán Entrega delgado Prende las turbinas El pase cruzado Deflectado Ahora recupera En el poste bajo El jumper incómodo De Felipe No cae Quedan dos segundos Y así va a expirar el tiempo Este partido Escríbalo Séguelo Porque es historia La victoria impresionante Viniendo desde atrás Para Plaza Valerio Sobre el Sameji 116 por 102 Reiteramos 116 por 102 Y simplemente por pela Ganó Plaza Agradecemos a Dios Que nos ha dado el privilegio De estar con ustedes Una vez más El score final 116 por 102 Y abra cadabra Hasta aquí mis palabras Corregir lo que está mal Continuar Lo que está bien Hacer Lo que nunca se dice Danilo Danilo es de lo mío De lo mío Danilo es de lo mío Yo estoy con Danilo De lo mío De lo mío Danilo Yo estoy con 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 Danilo Yo también estoy con Danilo Yo estoy con Danilo Estoy con Danilo Yo estoy con Danilo Yo estoy con Danilo Yo estoy con Danilo Yo estoy con Danilo La carpa está con Danilo El bombo El bombo de Danilo Hago contacto con la línea, me prendió en Candelo y me tiró de 35 pies. Me llevaron al hospital donde me operaron en la cabeza. Gracias a la ARL, he cubierto todos los gastos que yo he tenido. El progreso de un país depende de sus trabajadores. Por eso, cuando ocurre un accidente laboral o una enfermedad profesional, la Administradora de Riesgos Laborales los cuida y beneficia. Con solo llamar y reportar, en menos de 20 días, tu reclamo es atendido y pagado. La Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Combinar siempre es mejor con Multiplan. Combina Telefonía Pica, Internet, Claro TV más móvil y recibe hasta 200 minutos gratis en dos móviles todos los meses. Ahorra hasta 45% mensual. Claro, la red donde todo es posible. La Arena del Cibado, Toros Cargobaira. La victoria del Fernando Plaza Valerio, 116 por 102 ante el Combinado del Sameji, viniendo de atrás. Los mejores anotadores por el conjunto ganador. Ganador, 5 hombres en cifras dobles, 26 puntos para Charles Rodríguez, 16 en la segunda mitad, 15 de José Olivero, 19 de Tyron Thomas, 22 puntos para Edward Santana, 20 para Luis Minino Cabrera, 4 para Joerson DuBercier. Por el equipo derrotado, el Combinado del Sameji, 23 puntos para Eniel Polinix, Gilbert Brown, 29, 11 puntos para Chris de la Rosa, 12 puntos para Garibaldi Rodríguez y 11 para Daniel Tavares, 4 Marcel Girón, 5 David Brito. Después de estos dos partidos, Plaza Valerio en primer lugar, 10 ganados, 4 perdidos, 24 puntos. Pueblo Nuevo en segundo lugar, 8 ganados, 5 perdidos, 21 puntos, restándole dos partidos. Domingo Paulino, 7 ganados, 6 perdidos, 20 puntos. Gregorio Urbano Gilbert, 7 ganados, 7 perdidos, 21 puntos. Cupe, 5 ganados, 8 perdidos, 18 puntos. Y Sameji, 3 ganados y 10 perdidos, 16 puntos. Así que el martes, venga para la arena, un partidazo. CUPES y CDP, todavía el CUPES con posibilidades matemáticas de clasificación, pero si pierde, queda eliminado. Así que el martes, venga para la arena. Y entonces, a segunda hora, Sameji, Pueblo Nuevo, ya todo decidido. Despide Richi Hernández. Gracias por la gentileza de su atención en nuestro trabajo en el día de hoy. Adelante, Richi. Bien, muchísimas gracias, Martín. Ahora, misión cumplida, gracias, Papa Dios. Con esta jornada de hoy, en el Balonceto Superior de Santiago, regalo de la Cerecería Nacional Dominicana, a nombre de Bohemia, rompiendo la liga porque te la mereces. La Asociación de Baloncetos de Santiago de los Caballeros Abasaca y la Comercializadora de Eventos Dominicados presentaron un 32º torneo de Baloncetos Superior de Santiago, Copa Bohemia, rompiendo la liga porque te la mereces. Dedicatoria al licenciado Abel Martínez Durán, presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana. La Narración, todo el camino con Reino Ramírez Rodríguez, cariosamente, triple R. Comentarios de Martí La Jara, Bosco, para decir que conversa para todos ustedes. Yo soy Richi Hernández, patí. La coordinación, como siempre, de Darío Fernández. Gracias a todos ustedes a través de Mega Visión, Teleunión. Gracias también a Teleunión, Santiago TV, Canal 36, Metro TV, Canal 26 y Canal 3 de Wynn, directamente desde la Gran Arena de Cibao, Doctor Oscar Govaira. El próximo martes, de un mediante, sigue el 32º torneo de Baloncetos Superior de Santiago, aquí en la Gran Arena de Cibao, Doctor Oscar Govaira. Sean felices. Qué bueno encontrar de nuevo, luego de la Semana Santa. Y el próximo martes sigue el Baloncetos Superior de Santiago. Buenas noches. Adelante, señor director. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!